Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre las causas principales de la caída del cabello y las principales recomendaciones, así que comencemos. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es nuestro papel como peluqueros ante estas preocupaciones en nuestros clientes? Para comenzar debemos saber que el término técnico de esta anomalía es alopecia y es puntualmente una anomalía que se da en el cuero cabelludo, por lo cual es estudiado por la tricología. Así que como peluqueros es muy importante identificar el problema y asimismo estar preparado para dar unas recomendaciones puntuales y efectivas. Que dependiendo de cuál sea el caso, en algunas ocasiones va a ser necesario remitir nuestro cliente a un especialista. Lo primero es tener claro las tres fases de crecimiento del cabello, que son anágena o fase de crecimiento, siendo esta la más duradera. Tenemos por otro lado la fase catágena, que es la fase de transición. Y finalmente la fase telógena o la fase de reposo. Así que a partir de esta última de la telógena cae el cabello e inicia nuevamente el proceso de nacimiento del cabello. Este es un proceso normal, es más, en algunos casos podemos ver preocupación por caída del cabello, pero regularmente es natural que se caigan al día entre 50 y 100 cabellos, mientras que este proceso se renueva constantemente. Ahora vamos puntualmente las razones de la caída del cabello. Hablando de las causas, tenemos causas ambientales, que pueden ocasionar caídas estacionales. Así podemos decir que al final del verano, de la estación de verano, el cabello tiende a mudar. Siendo así, esta estación la época de mayor caída del año. Entre otras causas comunes, tenemos las causas hormonales. Estas causan alopecia androgénica, o también la podemos encontrar como hereditaria. Y esto se da en hombres y en mujeres. Entre otras causas, también podemos mencionar la menopausia, el periodo posparto en la mujer, cualquier tipo de desajuste hormonal. Y también podemos ver este fenómeno en la pubertad. En los hombres podemos ver que la más común es la alopecia androgénica. Así que podemos ver que afecta a uno de cada tres hombres. Otro factor importante a tener en cuenta son las carencias nutricionales que pueda tener una persona. Y estas sobre todo son falta de hierro, vitaminas y elementos esenciales en la nutrición. Y estos problemas de nutrición pueden afectar el crecimiento del cabello. Otro aspecto a tener en cuenta en el diagnóstico son las enfermedades puntuales del folículo. Siendo todas estas causas de las que hablamos hasta ahora internas. Ahora veamos las externas que afectan sobre todo al tallo del cabello. En este caso podemos tener como causas la manipulación excesiva del cabello. La atracción, la fricción que hacemos con todo tipo de tratamientos o manipulación de objetos sobre el mismo. O también el manejo de cosméticos, herramientas o hábitos inadecuados. Así tomando estos factores podemos decir que la alopecia puede ser cicatrizal. Que es cuando no es reversible. Es decir que hay un daño permanente. Y también a veces no tenemos afectación en el pulpo. Y hablamos de cicatrizales o reversibles. En estos casos sí podemos decir que con un tratamiento adecuado el cabello puede recuperarse y volver a crecer. Así haciendo un buen diagnóstico como peluqueros podemos recomendar en los casos en los que aplique cosméticos que estén dentro de nuestro ámbito. Y estos se pueden complementar con los medicamentos en los casos en que sean requeridos. O con el mejoramiento en la alimentación. Y en cuanto a los tratamientos cosméticos podemos decir que estos se recomiendan con el propósito de mejorar la condición del cabello. Y también lo que hacen es estimular el crecimiento. Siempre y cuando en el diagnóstico hayamos visto que es este tipo de alopecia reversible que es tratable. Desde los cosméticos o complementarios de otro tratamiento que haya sido diagnosticado en la persona. Las formas cosméticas que más se utilizan son los champús de prevención y también tratamientos post limpieza. Entre estos encontramos las emulsiones ligeras y las soluciones en vehículos líquidos. Esto con disolventes acuosos o también disolventes alcohólicos que aumentan la absorción. Estos cosméticos para estimular el crecimiento deben aplicarse siempre con un masaje capilar. Ya que estos estimulan la microcirculación. Entre los principios activos que encontramos. Así que tenemos los rubefacientes. Entre los que encontramos el alcanfor, el mentol, extractos vegetales de árnica, gínseg, ginkgo biloba, centella y también podemos encontrar genciana. El propósito de estos es estimular la vasculación de la papila dérmica. Otro principio importante es la vitamina B o biotina. Que nos ayuda a estimular la actividad del folículo y la circulación en el cuero cabelludo. Otro componente importante es la asociación de la glucosa y el ácido linoleico. Por otro lado también encontramos ingredientes nutritivos. Como lo pueden ser los hidrolizados de proteínas. Como es la muy conocida queratina. La soya, el colágeno. También tenemos el trigo y los mucopolisacáridos. También para reforzar el anclaje de la raíz. Encontramos lociones que se aplican directamente sobre el cuero cabelludo. Estos son aminexil y el minoxidil. Estos son los dos elementos más utilizados en la cosmética. Acompáñanos en nuestros siguientes videos. Donde estaremos profundizando un poco más sobre estos últimos componentes. Apóyanos con un me gusta si esta información te ha sido útil. Y suscríbete si es que aún no lo has hecho. StylePoint.club El encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!